Muy buenas, en este vídeo quiero que veáis cómo va la página web de formación coelthronescuela.com, aparece por aquí en pantalla, coelthronescuela.com, todo junto. En esta página web, que es de formación, aquí estoy subiendo contenido bastante interesante. Si eres de los que te gusta la electricidad, electrónica, fontanería, reparación de electrodomésticos, instalación de aire acondicionado, instalación de placas solares, pues esta página te va a venir muy bien. Bien, aquí hay cursos de formación en vídeo, también estos cursos contienen ejercicios en PDF para que los vaya haciendo, para que vaya viendo cómo va avanzando en el curso. También en esta página web hay una zona de membresía, es decir, una cuota mensual donde se va pagando y puedes acceder a muchísima información muy interesante, averías resueltas, esquemas, fórmulas, trucos, tips de reparación, todo muy bien detallado. Entra en coelthronescuela.com y aquí verás todo lo que te estoy comentando. La página todavía está en construcción, los diseñadores me han dicho que ya queda muy poquito para poder lanzarla. De momento yo continúo grabando contenido, grabando cursos en vídeo, las lecciones, los temas, todo bien detallado para que cuando accedas le saques el máximo provecho posible. Ya sabes, entra en coelthronescuela.com, pero además también aquí incluye una sección de marketing de servicios, es decir, para aquellos autónomos que se dedican al sector servicios como fontanería, electricidad, reparación de electrodomésticos y todo por el estilo. Accede a la página web coelthronescuela.com. Espero que te guste. Deja tu comentario a ver qué te parece. De todas formas, todavía está a fecha de hoy, cuando estoy grabando este vídeo, todavía está en construcción, pero ya se puede ver perfectamente cómo va quedando. Espero que le guste. Estamos ya a los últimos detalles. Venga, hasta ahora.